¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me da! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita entonces me caiga! ¡Cuándo yo la veo a ella! Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me da! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me da! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita no se vea enamorarla! ¡Qué cara más bonita! Tiene esa niña Qué cara más bonita Mi verdad Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Y no se deja enamorar Ay Dios mío que linda Dime y dime ¿Quién te riza el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime ¿Quién te dice te quiero? Dime y dime ¿Quién te riza el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime ¿Quién te dice te quiero? Abrázame No quiero que tú me guardes con todo Bésame No pienses que ya lo nuestro acabó No quiero que tú te mates No me dejes solo Si no te tengo a mi vela Me falta el aire en mi ojo Si te quedaras conmigo amor Tendría servido la vida Y amanecer los oscuros Sería mi gran alegría Dime y dime Dime y dime ¿Quién te riza el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime ¿Quién te dice te quiero? Dime y dime ¿Quién te riza el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Dime y dime ¿Quién te dice te quiero? Quizás mujer Llegues muy pronto un día a comprender Que si te vas Vivir sin ti no me acostumbraré No quiero que tú te mates No me dejes solo Si no te tengo a mi vela Me falta el aire en mi ojo Si te quedaras conmigo amor Tendría servido la vida Y amanecer los oscuros Sería mi gran alegría Dime y dime ¿Quién te riza el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime ¿Quién te dice te quiero? Dime y dime ¿Quién te riza el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime ¿Quién te dice te quiero? Siento tu mano fría Corre despacio sobre mi piel Y fecha en mi pecho Tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Toma nada en el mundo Que he seguido tus pasos Tu caminar Como lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penura Nuestro rincón En aquel salón Con los cubiertos Y mi canción Y con tus flores Es en el marrón ¡Adiós! ¡Adiós! Vente conmigo al huerto Que hay una barca En el marrón Con mi nombre pintado Secando al sol Con tu nombre grabado Junto al huerto Junto al timón ¿Sabes que te quería? Como a nada en el mundo Que he seguido tus pasos Tu caminar Como lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penura Nuestro rincón En aquel salón Con los cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el marrón ¡Adiós! ¡Adiós mío! ¡Eh! La conocí una tarde Apareció la primavera Cuando sale la luna Mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños Ella es la dueña de mi vida Quisiera ser la sombra Que la acompañe noche y día Me muero por ella Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire Que respiran Me muero por ella Me muero por ella Quisiera decirle que la quiero Me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Quisiera decirle que la quiero Me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño Quisiera hacerlo hecho realidad Quisiera hacerlo hecho realidad A los pájaros y al río A los pájaros y al río Les voy a contar mi pena Ellos son mis amigos Y cantando lejos suena Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire Que respiran Me muero por ella Yo quisiera decirle que la quiero Me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Quisiera decirle que la quiero Me da miedo lo que ella pensará Que su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Más podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te como así? Si fueras para mí El mundo gira y gira Y cuando ires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Entre ser final y el comienzo para mí Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué sabor! ¡Ayudillo! ¡Eh! ¡Ajá! Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si fueras para mí, el mundo irá y irá Y cuando iré, chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Va a crecer el final y con eso para más He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti te pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del borreval Y del café Del árbol donde la encontré No puedo olvidar El día que Sentaba en el parque La besé Los niños jugando Las palomas rolando Te llevo en mi mente a ti Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Música Música Hoy solo quedó De mi chile Solo una foto Tu apoyo Y el cuarto de hotel No puedo olvidar Donde tu inocencia Ya se quedó Nunca olvidaré El día que Sentaba en el parque La besé Los niños jugando Las palomas rolando Te llevo en mi mente a ti Música 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 Tres, testigo fiel Testigo silente Cuarto de sus queridos De sus queridos De nuestro lido Cuarto de hotel De 03 Donde quedó Quedó su inocencia Donde ya pasó a ser De niña a mujer Cuarto de hotel ¿Dónde quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser de niña a mujer? ¿Dónde sus lágrimas quedaron? ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de hotel, el 0-3, vestido fiel de su inocencia Cuarto de hotel, el 0-3, sobre la cama están sus lágrimas Cuarto de hotel, cuarto de hotel, dile que la quiero, dile que me muero por volverla a ver Cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde está grabado su imagen de niña y la de mujer Cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde está mezclado el dolor y el llanto, el deseo y el placer Cuarto de hotel, el 0-3, vestido fiel de su inocencia Testigo fiel, testigo fiel, testigo silente, de sus queridos Cuarto de hotel, cuarto de hotel, el 0-3, vestido fiel de su inocencia Cuarto de hotel, el 0-3, vestido fiel de su inocencia Cuarto de hotel, cuarto de su inocencia Cuarto de hotel, el 0-3, donde el secreto está guardado Cuarto de hotel, cuarto de hotel, dile que la quiero, dile que me muero por volverla a ver Cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde está grabado su imagen de niña y la de mujer Arriba el DJ Una tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa, y lo corrigé Fueron muchas noches, siempre junto a él Fueron mil promesas, de amor, de la mía Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel Rico, rico Todo fue muy bello, mientras él me amó Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, muy sola sin él Y extraño mis noches, de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel De amor son mis ansias, de miel, mis deseos Ay, papachongo Ay, papachongo Dame un beso, dame un beso, de cerezo Ay, cosa rica, quiero a prisa, tus caricias Ay, 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 papachongo Por tu bota, yo estoy loca Ay, caramelo, con tu cuerpo, con tu cuerpo Dame un beso, dame un beso, si, si Dame un beso, si, si Papachongo Ay, ay, papachongo Ay, ay, dame un beso, eso, eso Dame un beso, eso, eso Papachongo 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 Ay, papachongo Yo te quiero, caramelo Ay, ay, esa cosura Yo te adoro, mi tesoro Dame un beso, si, si Dame un beso, papachongo Ay, ay, papachongo Ay, ay, dame un beso, eso, eso Dame un beso, eso, eso Papachongo Ojo, ojo Papachongo Ojo, ojo De amores ideales No me digan los cuentos Porque la vida mía está llena de ideales Que hoy no son mis recuerdos Te fuiste en una noche Dijiste tu juego Y haciendo tu juego Te fuiste muy lejos Perdido en el tiempo No, no, yo no creo más En esas promesas Figuras de hielo son Y algo en después No, no, yo no creo más El hombre sincero Se tomaron el amor Y desaparecieron Y marcharon Ahora soy yo Ya tienes lo tuyo Vete ya Quien tiene el reloj Ya tienes lo tuyo Vete ya Hay tiempo de amor Ya tienes lo tuyo Vete ya Y el libro también Ya tienes lo tuyo Vete ya Ahora llegas tú Ya tienes lo tuyo Vete ya Pidiendo querer Ya tienes lo tuyo Vete ya Jurando que no Ya tienes lo tuyo Vete ya Nunca más te irás Quien te va a creer Ya tienes lo tuyo Vete ya Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió Quien de mí se fue Tú sabes bien Que ya te olvidé Que en mí murió Quien de mí se fue No me va a sufrir Ya tienes lo tuyo Vete ya Ay, por otro querer Ya tienes lo tuyo Vete ya Yo quiero vivir Ya tienes lo tuyo Vete ya Lejos del engaño De otro ser Ya tienes lo tuyo Vete ya Mi amor es inreales No me digas más fuertes Porque la vida mía está llena de viajes Que hoy no son mis recuerdos Te fuiste una noche Y hiciste tu juego Y haciendo tu juego Te fuiste muy lejos Perdido de mi tiempo Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozar tus labios Y ser tu jardín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza Por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa nueva Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sale dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerle este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerle este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago ni dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerle el amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerle el amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerle el amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerle el amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo mejor es hacerle el amor Lo mejor es hacerle el amor Lo mejor es hacerle el amor Siempre, siempre amarte Siempre, siempre amarte Lo mejor es hacerle el amor Lo mejor es hacerle el amor Lo mejor es hacerle el amor Con mi cuerpo, tu lecho, bañada por la luna y mil caricias perdidas Entre tus brazos, tuya, siempre Y te ves, otra vez, no sé si fue casualidad o suerte Y otra vez, te perdí, tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos y siempre recordando tu ameno La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio, rozando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Música Si quieres mi amor, mi amor sincero, tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero, tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de andar llorando porque alguien me amó solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando, jugando el amor después llorando Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente tu amor de verdad profundamente Más tengo el amor, más tengo el amor de traicionarme, más tengo el temor de traicionarme Porque llegues tu amor de traicionarme, porque llegues tú Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no te gusta su買en Y no me importa perderte éxito, tal vez perderte es mejor que andar dentro No te daremos sentir un almohadero Sabor Ven, ven, ven a darme amor, amor Ven, pa' consolarme Ven, ven, ven a darme amor, amor Ven, pa' ilusionarme Ven, 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 ven a darme amor, amor Ven, pa' consolarme ¡Hey! ¡Hazlo en ti! ¿Ves cómo llegué a quererte? Ah, que no podía verte Tú, siempre vení dudando Yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy el viento Yo, soy tu sombra Sé, que aunque me des el cielo Sin tu amor no habrá consuelo Ven, y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy al viento Yo, soy, soy tu aliento Yo, soy, soy tu aliento Yo, soy tu aliento Hoy, soy, soy tu aliento Hoy, te veo indiferente Como, el resto de la gente Yo, tras este amor vivido Soy, juguete de tu olvido Soy, todo lo que tú quieras Soy, 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 soy tu aliento 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 Soy, soy, soy el viento Soy, soy, soy el viento Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de andar llorando Porque alguien me amó, solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando al amor, después llorando Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente tu amor de verdad profundamente Más tengo el temor de ilusionarme y que llegues tú a traicionarme Más tengo el temor de traicionarme porque llegues tú a ilusionarme Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor ¡Huy! 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 ¡Sabor! Veni, veni, ven a la memoria un lujo Ven para ilusionarme Veni, veni, ven a darme amor, amor Ven para consolarme Ven amorecito Veni, veni, ven a darme amor, amor Ven a ilusionarme, ven y ven y ven a dar mi amor Ven a consolarme ¿Qué hace que me no prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si eres tu buen marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si eres tu buen marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Me levanto de la cama tarde Qué alegría otro día nace Es insolente el sol, se mete en cada rincón Hoy no suena el reloj, gracias por ese favor Peño mi cabello aunque no lo crean Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toquen Ay, qué alegría otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, te estoy infiel con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no deba Él me grita, deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea Ya no me necesito que haga lo que quiera Si me encuentro todo, todo lo que quiero es Ay, las pequeñas cosas, qué lindo Esas pequeñas cosas, son las que nos hacen Qué bello Las chicas, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Mamita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin dejarme enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión te di Junto a ti, junto a tu corazón Sería tardí razón De vivir al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir Yo quiero morir Morir por ti Es mejor Que vivir sin ti Mamita Gracias a ti Hoy, después de tanto amar y amar Hoy, después de tanto amar y amar Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Hoy, después de tanto amar así Hoy, después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar sin ti Por ti Que pena Que no te acuerdas de lo que hicimos Aquella noche la más serena Que pena Que se me ocurra que no juramos Frente a la mano valió la pena Que pena Que no recuerdas que prometiste Que volverías de luna llena Y mi corazón se quedó Desfazado desde que tu amor terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le dejas compasión A mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le dejas compasión A mi pobre corazón Que pena De lo que hicimos no queda nada Solo queda una mala pena Que pena Que pena Que hoy quise ser dueña de tu vida Frente y déjame morir aquí Y no le dejas compasión A mi pobre corazón Música 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 Una noche me dejaste Bajo la luna Y no le dejas compasión Y no le dejas compasión Mariluna Mariluna JVR tunnels Mariluna JVR tunnels Como la luna Marta Como la luna Le dejas compasión Y no le dejas compasión Mariluna 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 Deja Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, bella, como una, como una, como una insomnación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte, inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte, más la ilusión ofusta la razón Solo puedo recordarte, bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena, morir por ti, envuelto en mi dolor Mariluna, 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 de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, bella, como una, como una, como una insomnación Mariluna, Mariluna Mariluna, 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 de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, bella, como una, como una, como una insomnación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, bella, como una, 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 Mientras más tú amas, más se sufre Porque mientras más te entregas, más te hiere Porque el amor, cuando no es comprendida Te llena de penas y de desilusión Porque el ser, a quien tú más amas Más tú en mente y eres, y lento te amora Llorar corazón, llorar Llorar tu pena de amor Llorar corazón, llorar Llorar tu pena de amor Llorar corazón, llorar Llorar tu pena de amor Llorar corazón, llorar Llorando, pena y amor Porque el amor, cuando no es comprendido Te lleno de pena y desilusión Porque el ser, a quien tú más amas Más cruelmente y el, y lento te mata Llora, corazón, llora Llora, tu pena de amor Llora, corazón, llora Llora, tu pena de amor Llora, corazón, llora Llora, tu pena de amor ¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pero en tus ojos Podría ver Que algo sentías No puedes tú Imaginar Lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir Lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Y a cada momento Sentir De mi ser Nuestro amor Será Como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será Nuestro amor será Y en un instante Y en un instante De amor vibrante Decirte te quiero No puedes tú Imaginar Lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir Lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Caminar Caminar Venerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte en mi ser Nuestro amor será Como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial de luz Nuestro amor será 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 ¡Ay, ay, ay! Se va a dar cuenta ese hombre que vino conmigo Se va a dar cuenta si coqueteas sonriendo conmigo Se va a dar cuenta si descubre que a ti yo te gusto Se va a dar cuenta si él descubre que guardas mi foto No, no me seduzcas más por Dios Ya no sonrías más porque me despertas a mi corazón No, no me seduzcas más por Dios Que no puedo controlar No quiero anotar tu nombre en mi colección Se va a dar cuenta amor ¡Ay, ay, ay! Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada Que inundó mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejada, marejada, marejada Tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Yo te di mi sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marejada, marejada Tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Suavecito, suavecito Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Marejada, marejada Desnuda canta la mañana ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente Eres mi pan, mi vino Quiero cerrar de flores tu jardín Amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos Y fui buscando tus besos Y me sentí vagabundo Y en otro mundo Un ser extraño Sin amor Marejada, marejada Marejada, marejada Marejada, marejada Marejada, marejada Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos Y fui buscando tus besos En otros besos Un ser extraño Marejada, marejada Marejada, marejada Sobre mi almohada Marejada, marejada Sueño con tu cara Marejada, marejada Cuando me despierto Ya no encuentro nada Dije que te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Tu triste mirada No me mires No me hables Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No siento nada Yo no te quería Cuando te adoraba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me dices No me ames Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde A pasos lentos Pero llegamos No me dires No me hables Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde mi mesa y yo le dije que vente contigo subimos a un viejo puerto los dos hasta el alba nos quisimos me acompañó hasta mi barco le di como recuerdo mi anillo volveré volveré porque te quiero hasta tu puerto volveré 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 serás mi estrella si tu me esperas volveré o ha vuelto por la taberna por mí pregunta los marineros se sienta frente a la puerta y aquí suspira por mis recuerdos si alguno le da la copa se va porque le enseña mi anillo pues una promesa rota es ya la historia de un compromiso volveré volveré porque te quiero hasta tu puerto volveré 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 serás mi estrella si tu me esperas volveré volveré y volveré volveré cuando estés con él tendrás que inventar una frase de amor que le haga creer que sólo hay verdad en tu corazón cuando estés con él procura pensar qué vas a decir porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí procura hacerle fiel en todo si no te acuerdes ya de nuestro ayer estoy feliz de cualquier modo porque ahora te debes a él yo me resigno a perderlo todo aunque de dolor me arranque la piel qué lindo qué lindo cuando estés con él habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez un mundo feliz tu amor de verdad cuando estés con él consigue olvidar el mundo que yo contigo formé que fue realidad en prisión de los dos procura serle fiel en todo no te acuerdes ya de nuestro ayer hazlo feliz de cualquier modo porque ahora te debes a él yo me resigno a perderlo todo aunque de dolor me arranque la piel me voy cuando estés con él habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez un mundo feliz tu amor de verdad cuando estés con él consigue olvidar el mundo que yo contigo formé que fue realidad prisión de los dos procura serle fiel en todo no te acuerdes ya de nuestro ayer hazlo feliz de cualquier modo porque ahora te debes a él yo me resigno a perderlo todo aunque de dolor me arranque la piel al fin aкус acciones en todo De tantas cosas, de mis espinas y rosas Lo discutimos, y aunque sufrimos Así aprendimos, que está en peligro un gran amor Anoche hablamos del amor, y este peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos Y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos Luego mil besos, nos dimos, luego hicimos El amor, que rico hablamos Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, que tú, que tú De las cosas que yo, de tantas cosas De mis espinas y rosas, lo discutimos Y aunque sufrimos, así aprendimos Que está en peligro un gran amor Anoche hablamos del amor, y este peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos Y hasta por ahí dijimos, dos, tres cosas Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos Luego mil besos, nos dimos, luego hicimos El amor, que rico hablamos Oh oh, que rico hablamos, lo aclaramos, lo aclaramos Oh oh, ahorita Anoche hablamos del amor Y es en peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos Y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas Anoche hablamos, lo atradamos, lo admitimos Luego mil besos nos dimos, luego hicimos Qué rico hablamos Y te lo repito Qué rico Qué rico ¡Vamos! Música PINCHE Y ANIMA PINCHE Y ANIMA San Juan Alguien PINCHE Y ANIMA PINCHE Y ANIMA IN нi PINCHE Y ANIMA PINCHE Y ANIMxo PINCHE Y ANIMA PINCHE Y ANIMA PINCHE Y ANIMA rones